Aquí la voy a encender. Tengo una llave para encender una luz en dentro, para ver. Esto es para parar el volteo. Aquí en la puerta tengo cuatro agujeros arriba, y otros cuatro abajo. Tengo un ventilador arriba, con una resistencia, caso auxiliar. Otro ventilador en el medio, y otro ventilador abajo, con una resistencia principal. Después, ahí en el lado, se pueden apreciar una serie de agujeros, que le tuve que meter otro ventilador más. Por aquí se puede ver, porque cuando hace mucho calor, se me sube mucho la temperatura, y a ver si con eso consigo mantenérsela. Después tengo algún agujero lateral también, y arriba una adelante y otra atrás. Y en el otro lado, igual. Con esos agujeros debiera ser suficiente para circular el aire. Y atrás tengo la sonda de humedad. Aquí abajo, esta, es la sonda de la temperatura del termostato. Después, aquí tengo tres relojes digitales de estos de temperatura, para coger más o menos una referencia. Tengo una sonda puesta arriba, otra en medio, y otra abajo. Alguna vez, como coinciden todos en la misma temperatura, alguna vez, hay alguna variación de algunas décimas. Es ahora mismo, estas dos lucecitas de arriba indican que están funcionando las dos resistencias, porque está la temperatura muy baja. Una vez que alcanza la temperatura, ya solo funcionará la resistencia principal, que es la de abajo. Y la de arriba ya deja de funcionar. Solo funciona, si al abrir la puerta, si baja mucho la temperatura, pues vuelvan a funcionar las dos. Ya ves, no hay mucho más que contar. La bombilla de atrás es para ver yo adentro, que enciendo, apaga. También le tengo, le aproveché la bombilla de la nevera, que al cerrar la puerta apaga. Voy a abrir la enciende. Me falta meterle el aparato que compré para la humedad. Va conectado al termostato. Ya el termostato me lo regula según la humedad que le meta. Este aparato echa más humedad o echa menos. Aquí tengo algunas de las codornices y pollitos que quité en esa incubadora para ya unos quince días. Pero bueno, no me salió mucho porcentaje porque una noche se me quedó la incubadora sin corriente y me bajó hasta 20 grados. Pero bueno, dentro de lo malo, aún quité bastantes, bastantes pollitos y codornices. Aquí en la criadora le he puesto una bombilla infrarroja. La agua se la tengo por fuera con un agujerito para adentro, para no tener que andar por dentro imponiéndole agua. Y más nada, un saludo para todos.